El Servicio Meteorológico Nacional anuncia que esta semana podría formarse nuevos ciclones en el Pacífico y Golfo de México. Por otra parte, el Frente Frío Número 1 se extiende frente a las costas de Tamaulipas y el norte de Veracruz. El expresidente y candidato Donald Trump publica un mensaje en redes sociales deseando feliz cumpleaños a María, acompañado de una imagen de la Virgen de Guadalupe. La Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, comandada por Ana Gabriela Guevara, solicita al jefe del Ejecutivo un aumento en las becas vitalicias para los medallistas olímpicos y paralímpicos. Kathy Bates, leyenda de la actuación en el cine y la televisión, anuncia su retiro después de 50 años de trayectoria. ¡Gracias!